¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Ven a mí, siéntate, mírame, bésame. Yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto, si nunca me has dado tu amor, ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué insisto, en que tú tienes que ser mi amor. No, 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 no debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir nunca más, ya, 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 me he enamorado, me he enamorado de ti, na, 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 de ti, na, 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 de ti, solamente de ti. ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé, solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo. Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor, yo no voy a esperar. Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más, yo digo que no, 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 no. I ain't giving up, I'll wait till you're mine, I'll wait and I'll wait till you're mine. I can't help but want you with me, na, 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 with me, na, 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 I can't help but want you with me. Why do I love you so? I don't know, I don't know, it's the truth, I don't know. I just know when I saw you, I felt so much love and I love you. Although you've never told me, I'm hoping that you feel the same way I do. And if you haven't said yes, well, you haven't said no, so I'm telling you, no, 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 no. No debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir. Adiós, amor, cuídate, piensa en mí, búscame, llámame, adiós, chao, goodbye, again, bye, again.